Libro, El cambio climático, causas, efectos y soluciones, autores, Mario Molina, José Sarucán, Julia Carabias. Prologo. No obstante que los temas relacionados con los dos principales problemas ambientales globales el calentamiento de la superficie de la tierra y la pérdida de ecosistemas naturales, han tomado presencia clara en los medios de comunicación y en los debates de muchos grupos sociales, el verdadero significado de lo que tales problemas representan. Dista mucho de ser claro para la inmensa mayoría de las sociedades, incluso las de los países con mayores niveles de comunicación y educación. Aunque el tema del cambio climático global y su efecto en la modificación de los climas locales y regionales ha tomado una posición preponderante en los medios y en la percepción de la gente, es imperativo percatarnos de que el otro cambio global ambiental la pérdida de los ecosistemas naturales, de los que dependemos para nuestra subsistencia es igualmente importante. Ambos son las caras de una misma moneda, son los componentes del cambio ambiental global que tiene que ser tratado de manera integral. Ninguno de los dos problemas se resolverá sin el acompañamiento de la moneda, la del cambio climático global. El tratamiento del incluso cuando no es manipulado por tema en los medios intereses económicos antagónicos a la información científica objetiva es por lo general de tipo anecdótico y poco informativo de los detalles que describen apropiadamente la envergadura de éste, el reto más grande que la humanidad ha enfrentado en su existencia en el planeta. Los autores consideramos que es útil elaborar un conciso compendio, tanto de los elementos científicos básicos de conocimiento acerca del cambio climático, la modificación de la composición química de la atmósfera y sus repercusiones en los climas del planeta, como de los asuntos relacionados con las repercusiones económicas, sociales, legales y éticas de esta problemática a escala global y, especialmente, en los aspectos que son pertinentes a México. El propósito de este libro no es transmitir conocimientos originales sobre la ciencia básica del fenómeno del funcionamiento del clima o de los mecanismos y motores del cambio climático. Al contrario, es un intento de comunicar a la sociedad, de una manera que esperamos sea clara, objetiva y amena, los fundamentos básicos de los fenómenos involucrados en las alteraciones del clima global, los factores de la actividad humana que son responsables de provocar el calentamiento de la superficie terrestre y sus manifestaciones, recientemente actualizadas, que ya se han presentado en diferentes partes del mundo y en México, el costo económico que esto representa y el tipo de acciones, que deberían tomarse a escala global y nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, por la actividad industrial, del transporte y el comportamiento de cada uno de nosotros. Además, se definen mecanismos para adaptar las sociedades a los cambios que ya se están presentando. Esperamos que esta obra, que ha sido escrita para quienes no tienen un conocimiento técnico o científico sobre el tema, sea útil para que un mayor número de personas entiendan cabalmente la dimensión del reto que nos confronta como especie en nuestra casa, el planeta Tierra. Y, en consecuencia, que nos percatemos de la envergadura de las acciones que, como individuos, sociedades y naciones, debemos emprender. Ya se ha dicho en otras ocasiones, las generaciones anteriores a la nuestra no disponían del grado de conocimiento sobre las causas del calentamiento global que hoy tiene nuestra generación, las que no sucederán ya no tendrán el tiempo para llevar a cabo las acciones que ahora nosotros, con costos menores, podemos y debemos realizar. Bueno los invito a que se suscriban a mi canal, donde estaremos subiendo más vídeos de temas interesantes y de libros recomendados para leer. Si te gustó este vídeo te invito a que le des un me gusta y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba más vídeos, gracias.